Un grupo de unas 50 personas comenzaron sus pasos de fe desde el sector de Páramo, aquí en Pérez Celedón, rumbo a la Basílica de Los Ángeles en Cartago, en un recorrido que tardará cuatro días. A ver a ir a sus pies y ponerle todas las manos de Dios especialmente, los ultrajes que se le han hecho al inmaculado para su amor de su sienta. Aquí estamos organizándonos ya con rumbo a la Basílica de Los Ángeles, confirmamos el grupo de miembros de aquí, la comunidad de San Ramón Norte, y gente que nos han unido, gente de Cartago, gente de Pérez Centro, y el distrito también aquí de Páramo. Esta travesía la hacemos en cuatro días. El primer día que es hoy, vamos a llegar a lo que es la auxiliadora, ahí nos es el primer alberto. Luego el segundo día en Atrincañón, Macho Gap. Nuestra segunda, ahí vamos a tener nuestro segundo día de descanso. Y luego el tercer día lo hacemos en la cangreja. Ahí va a ser nuestro tercer día. Cuarto día, sí, rumbo a la Reina de Los Ángeles. Esa sería la cangreja de Cartago. Nuevamente vamos a un grupo de 50 personas. Ese sería nuestro grupito que se recogió esta vez. Es un día muy especial hoy. Vemos que son muchos los peregrinos, muchos los romeros, que se integran a esta experiencia espiritual tan bonita, que fortalece y ayuda al ser humano en esa comunión con Dios, y fortalece la espiritualidad. No les puedo acompañar, pero desearles mucha suerte en este caminar y que la Virgencita los proteja en ese camino y les llene siempre de su sabiduría y de su alegría. En este momento, competiciones y agradecimiento caminan hacia la Basílica de Los Ángeles en Cartago.